¿Cómo crear tu círculo de amigos en Twitter? Es decir, si quieres compartir tweets privados con ciertos amigos en esta red social te voy a enseñar la manera de cómo hacerlo Si quieres saberlo, queda hasta el final de este video para que veas cómo lo hago y lo puedas hacer tú también Nos ubicamos en el inicio de nuestra cuenta de Twitter y nos vamos a ubicar en la parte superior izquierda de nuestra foto de perfil ahí hacemos clic y aquí se nos aparece esta nueva función que dice círculo de Twitter realmente es círculo de amigos ahí hacemos clic y automáticamente nos va a llevar a esta nueva función donde podemos elegir a amigos aquí en Twitter para que solo ellos vean algunas de nuestras publicaciones no todas, eso lo vamos a seleccionar en los siguientes pasos que te voy a mostrar aquí lo primero que vamos a hacer es, vamos a seleccionar yo voy a seleccionar mi otra cuenta de Twitter que es esta, la agrego y automáticamente lo que voy a hacer a continuación es que voy a publicar un tweet, cierto un tweet es un mensaje una publicación aquí en Twitter hacemos clic en este botón, hacemos clic en Twitter y voy a agregar un mensaje vamos a agregar este mensaje hola buenos días y aquí en la parte superior al lado de mi foto de perfil se encuentra, dice la opción público cierto ahí hacemos clic y vamos a seleccionar el público para el cual va dirigido este tweet si lo queremos dejar público o si seleccionamos a nuestro círculo de amigos si seleccionamos nuestro círculo de amigos y publicamos este tweet automáticamente este tweet lo van a poder ver solo las personas que están agregadas a nuestro círculo de amigos aquí en Twitter es decir este mensaje que yo he publicado solo es privado para esas personas que yo he agregado aquí en mi círculo de amigos como yo agregué solamente mi otra cuenta de Twitter esa es la única cuenta que va a ver este mensaje esto es como el close frame allá en Instagram es decir los mejores amigos de Instagram aquí se llama círculo de Twitter voy a regresarme hacia atrás vamos a regresarnos y automáticamente nos vamos nuevamente a círculo de amigos hacemos clic en la foto en la foto superior izquierda y como pueden ver aquí podemos eliminar podemos editar a los que tenemos ya agregados simplemente haciéndole clic en eliminar si nos vamos a recomendaciones aquí podemos agregar todos los usuarios todos los amigos que queremos que vean nuestras ciertas publicaciones en Twitter y estas personas no van a saber que yo le he agregado a mi círculo de amigos como pueden ver puedo agregar todo lo que quiera y estas personas no van a saber si yo comparto un tweet cualquiera solamente lo van a ver estas personas si yo elijo en público lo que se encuentra al lado de mi foto de perfil hago clic en público y selecciono mi círculo de amigos solamente estas personas van a ver este tweet que yo voy a publicar a continuación y así es como funciona el círculo de amigos de Twitter es decir como funcionan los mejores amigos en la red social de Instagram eso es todo espero que te haya servido este tutorial y nos vemos en el próximo chao